Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos cositas bastante interesantes porque vamos a hablar acerca de hardware que lo dejaremos para el final y además de cositas acerca del Nintendo Direct de esta semanita ¿Verdad Cevito? Efectivamente, se está empezando a hablar la posibilidad de que este Nintendo Direct no sea un Nintendo Direct General sino que sea un Nintendo Direct Mini Vamos a analizar todo esto en el vídeo de hoy, todo lo que se ha estado hablando en redes sociales así que quedaros hasta el final para sacar vuestras propias conclusiones sobre qué creéis que podría ser este evento Si más como siempre, recuerda dejar un like, suscribirse si no estáis, activar la campanita para estar al día de toda la industria de videojuegos y sin más vamos a comenzar Y para empezar tenemos que Nintendo Switch Sports recibirá de nuevo un nuevo artículo temporal en este caso atuendos relacionados con Badminton que estarán disponibles hasta las 10 p.m. PT del 28 de septiembre como ya sabéis, pues hacen artículos semanales en este caso estamos en la ronda número 21, ya desde que salió el videojuego Yo, aquí quiero parar un segundo y dar un aplauso a Nintendo porque yo creo que Switch Sports, o sea, ojalá aplicaran esto en todos los juegos, tío Ojalá hicieran esto en todos los juegos online que tienen porque reviviría la franquicia de manera espectacular Mario Strikers le habría sentado genial al Mario Golf también, al Mario Tennis y es una verdadera pena, tío, que esto no se haya hecho pero bueno, esperemos que como esto está teniendo mucho éxito de cara a más futuros juegos online, ¿no? pues lo sigan aplicando De aquí nos vamos a ir con Disney Illusion Island que como sabéis, se anunció el otro día, ¿no? en el evento de Marvel, ¿no? para Nintendo Switch va a ser un juego exclusivo y al parecer este juego tiene origen en un juego cancelado de 2016, ¿no? Así lo han dicho en unas declaraciones IGN que tiene el vicepresidente de Disney, Luigi Prior que es gracioso, se llama Luigi, ¿no? la verdad y dice que bueno, que básicamente es eso, que fue un proyecto el cual desestimaron en su día, ¿no? y que bueno, retomaron la idea hace poco, ¿no? para comenzar un proyecto desde cero y ha salido pues el juego que vamos a tener en 2023 así que es curioso, ¿no? para que veáis como los proyectos tienen cambios y con el paso de los años vuelven a aparecer, ¿no? es algo que, de hecho después vamos a hablar de esto porque varios insiders han tocado cositas, ¿no? De aquí tenemos que irnos a Mario & Rabbids Sparks of Hope y es que se confirma que Rayman va a estar dentro del videojuego por fin recuperan a este icónico personaje esperemos que sea el inicio de una gran trayectoria para Rayman de aquí a futuro ya sabéis que se estuvo especulando con que Ubisoft tenía en mente recuperar a Rayman en futuros juegos quizás esto es el inicio de la recuperación de Rayman como icono sí, efectivamente, el retorno de Rayman, chavales y es que este juego va a recibir 3 DLCs en 2023 y en uno de ellos va a estar Rayman como personaje jugable como ya habíamos dicho anteriormente, chavales así que es interesante, de hecho esto se filtró antes de la salida del videojuego en un post en 4chan que decía lo siguiente Mario & Rabbids Galaxy Battle, ¿vale? y decía que iba a estar Rosalina, Rabbit Rosalina, Rayman y Rabbit Luma que se ha confirmado todo y evidentemente se reveló en el Ubisoft War del 12 de junio y pues lo único que quedaba confirmar era que Rayman estuviese jugable para que veáis que algunas veces en 4chan salen cosas que son reales muy de vez en cuando, pero bueno, Ubisoft se le filtra todo a Ubisoft se le filtra todo y es algo que bueno me hizo gracia que en medio de la conferencia decían aquí no se filtra nada, literalmente dijeron así y yo, bueno, si tú dices eso, vale, ok de aquí nos vamos a ir a hablar del PlayStation Showcase porque, ¿dónde está? o sea, no había un PlayStation Showcase el día 8 y 9 pues parece ser que no en ningún momento estuvo planeado un PlayStation Showcase para ese día no hubo retrasos, no ha habido nada a nivel interno simplemente este evento nunca ha existido o al menos eso han dado a conocer mediante el foro Uncharted Boy básicamente, ¿no? al parecer este evento nunca ha existido lo cual me sorprende mucho porque hubo un mogollón de gente o sea, hubo una de bombo a este evento brutal, ¿sabes? sí, sí, de hecho Uncharted Boy dice un evento que nunca ha existido no puede materializarse así que un evento de Sony no estaba planeado al menos para esta semana quizás en las próximas semanas la primera vez que Snitch Insider falla es curioso, es el primer fallo pero bueno, tiene a sus espaldas no sé cuántos aciertos así que aún hay que seguir teniéndolo en cuenta de aquí vamos a entrar ya en el tema del Nintendo Direct ¿no? sabéis que hoy o mañana se debería anunciar un Nintendo Direct o debería de suceder, ¿vale? así que han estado comentando distintas cosas en los foros tanto a Emily como Uncharted que os pasaremos a comentar ahora, ¿vale? vamos a hablar de posible contenido vamos a hablar de posible tipo general o mínimo y en base a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas pues pasará una... se anunciarán unas cosas o se anunciarán otras en primer lugar tenemos que por parte de Emily confía en que Fire Emblem se ha presentado en este Nintendo Direct para ser lanzado a principios del año que viene ha comentado que si no está en este Nintendo Direct le sorprendería de forma inesperada ¿vale? así que este es uno de los juegos que personalmente repetimos, personalmente espera Emily todo esto bajo el tono de especulación, ¿vale? ella cree que va a estar porque el juego está terminado y listo para funcionar pero tenemos otros juegos en el pasado que hasta de hecho varios meses más tarde incluso de que se terminaron no se anunciaron ¿vale? así que además ha dicho también que cree que Jeff Graff se aventuró mucho al decir que los Nintendo bueno, el Nintendo Direct que está a punto de llegar va a ser una explosión de Zelda dice que podría equivocarse obviamente repetimos esto solo temas de su expectativa conforme con el Direct ¿no? dice que a lo mejor se aventuró demasiado pero que espera que tenga razón también dice que le encantaría que empezáramos el año con Fire Emblem y Brother Wild seguimos esto es una opinión propia ¿vale? sí y sigue hablando de Prime ¿no? del Prime Remastered ¿no? sí dijeron que se veía bastante bien según sus fuentes dentro de Nintendo Switch este videojuego y que tenía muchas de las cosas que tenía Metroid Prime Trilogy de Nintendo Wii desafortunadamente Nintendo está respaldado y tiene muchas reservas de videojuegos que aún no se han lanzado y que se han terminado un ejemplo de ellos es Fire Emblem Advance Wars y Metroid Prime HD Remastered seguro dice Emily que hay juegos que no se conocen en este momento y de los que no se ha rumoreado nada que seguramente también tengan en la nevera que llamamos nosotros ¿verdad Cevito? además dice que predecir fechas de lanzamiento de los videojuegos es tonto porque tenemos muchos juegos que se han terminado en el pasado y que no se lanzaron hasta varios meses después como ya hemos comentado anteriormente desde que se acabó el videojuego y seguramente tengan muchos de ellos en la nevera así que veremos qué sucede como os comentábamos dice que esto no os lo tomemos como una opinión de las que no, es una opinión pero va con segundas no, dice que desconoce el contenido del direct y que eso estaba solo ha comentado pues rumores ¿no? que nosotros mismos hemos estado cubriendo en este canal ¿no? como lo de eso Wine Waker el Metroid Prime entre otras cosas además dice que eso Nintendo tiene una gran acumulación de juegos inéditos ¿no? por eso está lanzando uno o dos cada mes esto es algo que tú y yo hemos comentado más de una ocasión ¿no? de que el COVID a Nintendo le paró los planes en seco se terminaron muchísimos desarrollos y seguramente es eso igual que Xenover Chronicle se adelantó a mí me sorprendería que esto volviera a pasar con algún videojuego de cara al futuro entonces yo creo que sobre todo eso ha ocurrido ha sido lo que ha hecho que Zelda Brodewell 2 se retrase en el tiempo ¿sabes? también han tenido un poco de esa parte sí puede ser además también ha comentado Emily que no lo ha dicho Evi que en este caso habría que ver porque Nintendo si quisiera podría anunciar varios juegos a través de Twitch y no en los Nintendo Direct ¿vale? podrían anunciar según ella un ejemplo que ha puesto Prane Remastered a través de un tweet ¿vale? veremos si puede suceder esto ya lo han hecho en el pasado con Paper Mario por ejemplo fue uno de ellos si no recuerdo mal Pikmin 3 también lo anunciaron a través de Twitter ¿no? sí, sí Pikmin 3 no fue no, eso fue que tuvo un T-House cierto, cierto sí, Hyrule Warriors entre otros también ha dejado caer por Twitter no lo siguiente dice hay una brecha enorme entre Splatoon 3 y el próximo juego y efectivamente es algo que no habíamos precatado entre Splatoon 3 y Mario & Rabbids Spark and Hope que es el 20 de octubre hay una brecha enorme la cual comenta que podría estar siendo cubierta por algún juego minorista una empresa de T-Party algún indie importante si bien sabe a lo mejor en el día de mañana tenemos un juego para dentro de tres semanas o quien sabe si es Wind Waker y Twilight Princess HD podría ser ¿sabes? a lo mejor podría ser alguno de ellos también efectivamente además también ha hablado acerca del Nintendo Switch Online y dice que es difícil predecir que se va a priorizar para el contenido del online pero indica que Game Boy dentro de Nintendo Switch Online se terminó hace casi dos años y aún no se ha anunciado le pregunta si anunciarán finalmente en este Direct la llegada de Game Boy al Switch Online cosa que indica que podría suceder dado que bueno Nintendo lleva bastante tiempo guardándolo hubo rumores de que Nintendo estuvo pues básicamente guardando Pre-Entrelogy durante años pero dice que esos rumores nunca fueron ciertos del todo porque lo que se estaba haciendo realmente era una versión completa de Pre-Ein 1 que no comenzó a circular por Nintendo of America y Nintendo of Europe hasta el año pasado ¿vale? indica también que las notas de Jeff y Nate sobre Pre-Ein 2 y 3 de que existen pues son ciertas y que se lanzarán más tarde de este Pre-Ein HD supuestamente ¿vale? dice que tiene lógica que este juego se lance por el 20 aniversario de Metroid así que veremos que acaba ocurriendo ¿no? yo os digo por ahora es eso tenemos dos cosas bastante aseguradas o al menos eso me parece a mí que es Metroid Prime Trilogy bueno Metroid Prime 1 perdón y el el Fire Emblem aunque a ver ¿qué hacen con el Fire Emblem? porque no sé yo si sacar un Fire Emblem después de que se muera una reina tan importante ¿qué quieres que te diga? Advance Wars el regreso ¿sabes? me parece a mí que va a pasar pero no sé a mí me parece que no es momento igual que lo hicieron con Ucrania no me sorprendería para nada que ese Fire Emblem se perdiera un poco en el tiempo durante un par de meses la verdad además también tenemos que comentar que Uncharted Boy indica que la gente no entiende que puedan conocer proyectos de forma anticipada tener detalles incluso una ventana general de lanzamiento esperado pero eso no significa que sepa cuando la empresa en este caso Nintendo planea anunciar o comercializar el producto un proyecto que no se anuncia no significa que el proyecto no exista la gente necesita comprender esta verdad básica en la que se mueven los insiders básicamente que pueden tener conocimientos de que un videojuego se va a lanzar pero no exactamente cuando lo comercializará la empresa ¿vale? Exactamente eso es algo que mucha gente lo hace que es como que no cuando un rumor es falso automáticamente este producto ya no existe obviamente es lo que siempre hemos dicho aquí si el agua suena es porque piedras lleva no me acuerdo como era el refrán ¿no? ahora mismo si el agua suena si el río suena es porque agua lleva punto no me salió el refrán ahora y es eso o sea si hay rumores muchos rumores es porque algo se está cociendo entre bastidores y seguramente sea de manera menor o mayor quiero decir puede ser de manera menor y que al final desemboque en nada o puede desembocar en algo pues mucho más grande como puede ser después de dos o tres o cuatro años que ese juego salga porque a lo mejor cuando se filtró estaba en un predesarrollo como ha sido el caso del juego de Mickey este además dice que la información que ha estado dando Jeff Graff es válida por el hecho de que para nosotros o sea para la gente que no tenemos fuente de información nosotros confiamos en él por el hecho de que Zelda ha estado saliendo ha tenido juegos durante los últimos diez años entonces claro es como que para nosotros para nuestro sesgo a la hora de repartir la información el hecho de que nos vayamos a la hemeroteca y nos demos cuenta que cada año ha habido un Zelda nos da más confianza aún así es como siempre él dice que esto puede irse más allá en el tiempo y espera que sigues anuncien porque Jeff dice que es una persona una buena people básicamente además acerca del Nintendo Switch Online se ha estado comentando algo interesante sobre Gamecube y es que Emily ha comentado que no cree que las remasterizaciones en HD impidan por completo que Gamecube llegue a Nintendo Switch Online en algún momento dado que Super Mario 64 fue remasterizado para 3D All Stars pero no impidió que saliese en el Nintendo 64 Online además indica que no todos los juegos de Gamecube obtendrán remasterizaciones en HD por lo que en un futuro seguramente más tarde que temprano llegará Gamecube a Nintendo Switch seguramente con un próximo hardware eso también o sea esto tenéis que tener en cuenta que no hablamos en esto no es del próximo Nintendo Direct dice a futuro llegar al futuro importante porque después cogen y dicen no porque habéis dicho y no o sea de cara a futuro vale gente tenerlo en cuenta y de aquí vamos a hablar ahora de lo que hablábamos al principio del Direct ¿no? Direct Mini Direct General se ha estado moviendo cosas información en las últimas horas sobre qué evento qué tipo de evento podría ser vale Uncharted Boy ha dicho lo siguiente ha dicho que si hoy no se anuncia hoy refiriéndose a horario americano importante esto vale importante porque incluso ha dicho que como muy tarde espera que se anuncie vale a por la tarde en América por la tarde en América hemos hecho la conversión y como muy tarde aquí en España puede ser las 3 de la mañana vale entonces aunque no se anuncie a las 3 o 4 dice que como muy tarde se puede anunciar a las 3 de la mañana del día de hoy bueno del día de mañana mejor dicho en España vale así que eso hay que tenerlo en cuenta pero ha dicho que aunque no se anuncie y que hay un Direct esta semana vale indica que si se anuncia lo más probable es que sea un General y si no se anuncia sea un Direct Mini vale además ha indicado que vayamos con expectativas realistas porque se saltaron por ejemplo el Direct General de Junio en este año vale efectivamente además también están señalando que obviamente el hecho de que sea un Direct Mini no implica que vayamos a tener solo decepciones que solo vaya a haber third parties recordamos que en más de un Direct Mini se han anunciado cosas como Xenover Chronicles Definite Edition Clubhouse Games y muchos otros juegos no es lo mismo que un Partner no es solo third parties y de hecho yo digo lo siguiente si es un General va a estar celebrado The Wild si es un Mini va a estar Wind Waker y Twilight Princess es que estoy convencido que si es un Mini van a cerrar con Wind Waker y Twilight Princess estoy bastante convencido de ello creo que es yo creo que escúchame Ibi yo creo que aunque sea un Mini pueden dejar el anuncio del nombre solo para el final en un teaser de 20 segundos pueden hacerlo podría ser podría ser podría ser también ha dicho eso que se va a anunciar por la tarde a nivel americano normalmente en América se anuncia por la mañana y según la información dicen que se emitiría temprano en América en la mañana de América es decir sería por la tarde lo cual no sería las 11 en España sería las 4 de la tarde lo que nos estaría dando pistas del posible contenido del Direct o qué tipo de Direct sería según lo que ha estado haciendo Nintendo en los últimos años podría ser un Mini dado a que se retransmitiría a las 4 de la tarde en España pero indica que los patrones y tendencias no son claramente determinantes a la hora de determinar el tipo de Direct que es porque por ejemplo antes del 2017 los Direct generales siempre ocurrían por la tarde en Europa ¿vale? que es lo que nos está acostumbrando Nintendo es que si es un general sea de los grandes sea por la noche en Europa pero no es determinante a la hora de decidir cuál puede ser este próximo Direct porque se puede romper el patrón ¿vale? que ha estado haciendo Nintendo durante estos últimos años podría ser perfectamente así que eso esto es más o menos lo que tenemos del Nintendo Direct creo que bueno más o menos lo que tenemos así un chingo de información quiero decir hay muchísimos ¿sabes? entonces ahora os toca a vosotros sacar vuestras conclusiones sobre el tema del Nintendo Direct abajo en la cajita de comentarios porque nos vamos a ir directamente con la nueva Switch porque al parecer bueno no Switch un nuevo modelo Switch al parecer Nintendo una vez más no sabe muy bien cómo llevar este hardware al mercado o al menos esto se ha estado comentando ¿no? eventualmente la la el kit ¿no? cuenta con 16 gigas de RAM ¿vale? de los cuales 6 serían usables y al parecer Nintendo estaría pidiendo feedback a las distintas empresas asociadas ¿no? para ver cuánta memoria RAM meterle y cómo llevar la nueva consola al mercado esto es algo importante porque lo habíamos hablado si no si recordáis en su momento ¿no? que la nueva Switch viene sobre todo para hacer parties no viene para que Nintendo saque sus juegos exclusivos de primeras porque sabéis que de cara al futuro esto ya se ha filtrado y se ha comentado que la Nintendo Switch que va a salir en los próximos años la Pro la nueva la 2 como la queráis llamar ¿vale? va a pasar por un periodo en el que de intergeneracional de dos años donde poco a poco todos los juegos y todas las mejoras van a ir hacia esa consola hasta el punto en el que la Switch que quede vigente sea la próxima ¿no? que sea como una falsa sucesora al principio pero que poco a poco mediante actualizaciones mediante cambios en el sistema operativo mediante mejoras en los juegos el que quede sea ese nuevo hardware ¿no? del que llevamos ya hablando bastante tiempo Nintendo como siempre tiene problemas para crear hardware para las empresas de third party esto es algo que bueno ya lo sabemos que Nintendo siempre ha ido por detrás y que las empresas de third party nunca han sido muy capaces ¿no? de seguirles el su manera ¿no? de crear consolas no solo ahora sino también en la época de Super Nintendo tuvieron muchos problemas con las empresas de third party así que a lo mejor están intentando o al menos eso parece ¿no? desde la salida de la Switch subsanar todos los males que han ido viniendo ¿no? desde la Super Nintendo casi con el sello de calidad de Nintendo que Nintendo decidía que se publicaba y que no en su consola ¿sabes? o sea si un juego tenía algo que no le gustaba era o lo cambias o no sale en mi consola simplemente de hecho se está comentando que eso que el dev kit actual que tienen las third parties es de 16 gigas de RAM que durante la última semana Nintendo está pidiendo a las desarrolladoras feedback sobre cómo finalmente lanzar este nuevo hardware que ya tienen terminado y cómo comercializarlo y una de las cosas que quedarían en el tintero para decidir y poner a la consola para empezar para empezar a producirla sería cuánta memoria RAM tendrá el modelo que tendremos los consumidores en nuestras casas recordemos que el dev kit tiene 16 se está especulando con que finalmente la opción elegida por Nintendo serían 12 gigas de RAM para la versión comercializada y es esto Nintendo estaría lanzando un sistema que para el consumidor sería un modelo continuista de la familia de Nintendo Switch pero en términos de hardware sería una sucesora directa de la actual ¿vale? así que veremos cómo lo va a llevar a cabo Nintendo lo que está claro es que van a seguir el mercado móvil y seguramente cuando entremos al A-Shop pues diferenciarán de Nintendo Switch de primera generación que es la del 2017 Nintendo Switch de segunda generación que será la del año que viene seguramente y cuando no podamos ya comprar un juego para la actual del 2017 nos dirá este juego no es compatible con tu Switch de primera generación si quieres jugarlo tendrás que actualizar a la nueva generación de Nintendo Switch que es eso que supuestamente lo van a disfrazar de un modelo de la familia Switch y veremos cómo le llaman ojalá le llamen Super Nintendo Switch o algo así molaría bastante es que es un problema ¿cómo vas a llevar una consola? porque claro es como es una cosa muy complicada con ese tipo de modelo porque es la diferencia entre Wii U y Wii que te vuelva a pasar eso ¿sabes? es la movida no es tan bestia yo creo yo creo que Nintendo está teniendo mucho cuidado y se nota o sea se nota porque lo dijo Furukawa tienen un problema y actualmente su mayor prioridad es ver cómo hacen ese salto ¿no? de generación y es algo que yo creo que es normal ¿no? porque Nintendo va a intentar traspasar toda la base de usuarios a Switch a la siguiente ¿no? tarde o temprano sin hacer que estos que los usuarios digan ah no mi consola actual puede correr ya los juegos de Switch que se los compre ¿no? los juegos y digan no, no lo corre yo ¿y por qué no puedo jugar los juegos de Switch? que sea algo como la 2DS y la 3DS básicamente lo que pasa es que el cambio va a ser eso poco a poco en vez de no, sacamos la 3DS y los juegos de 3DS no pueden correr en la DSi por ejemplo ¿no? entonces yo creo que es eso poco a poco va a ser como los cambios de DS pero mucho más lento así que ahora os toca a vosotros sí, como el mercado móvil que sigue lanzando aplicaciones que son compatibles con iPhones anteriores o Android anteriores pero en un momento llega una actualización que te dice no es compatible esta actualización con tu móvil así que algo así podrían hacer no sé vale pues habrá que ver ahora os toca a vosotros ¿qué opináis? quejéis de comentarios sé que el vídeo te había sido bastante largo pero es que había mucho por comentar veremos si en las próximas horas se anuncia un direct y en caso de que sea así tendréis aquí un vídeo con nuestras predicciones en base a lo que sea un mini o un general normal esperemos que sea un general porque ya va tocando ¿no? o sea, a Nintendo ya le toca bueno, un poquito más por el día de hoy gente ahora os toca a vosotros que opináis quejita de comentario recordad dejar un likeazo suscribiros si no lo estáis activad la campanita para este día de toda la industria que nos podéis apoyar compartiendo el vídeo por redes sociales uniéndoos como miembros con el botón de gracias y nada un muy fuerte abrazo nos vemos mañana con más y bye bye hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro oye bro ya que estás me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya quieres que sea de Interleague chau chau